Este santo en su pasado, tuvo un hijo fuera del matrimonio, una amante y fue preso de sus pasiones por mucho tiempo. La vida de San Agustín es un testimonio de la inmensa misericordia de Dios. Cuando era estudiante se fue a vivir con una mujer y, aunque su relación continuó durante casi una década, nunca se casó con ella. Fruto de esa unión nació su hijo Deodato, a quien luego abandonó. Tras esa ruptura, se arregló un matrimonio con una joven, pero tenía que esperarla por dos años. Agustín, siendo esclavo de la lujuria, tomó a otra mujer. A pesar de su vida libertina, era un hombre de grandes conocimientos. Cierto día leyó la carta de San Pablo a los romanos que decía, Comportémonos con decencia, como se hace de día, nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien revístanse del Señor Jesucristo, y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Esto sumado a los rezos de su madre, logran que San Agustín decida cambiar de vida y dedicar todo su ser a Dios. Hoy San Agustín es reconocido como uno de los grandes doctores de la iglesia. Encuentra la oración que toda madre debe rezar por sus hijos en nuestro canal, Sacrum Cultura.